El momento de imaginación y de entretención está retenido. Todos salíamos a jugar al frente a los pistoleros ahí, después de la película. En el mundo, al instante, aparecía un mundo que se venía como acercando hacia el espectador. Nosotros como niños chicos nos asustábamos. Terminaba la función, se iba la gente y nosotros con mi hermana nos daban las 2 de la mañana rojiendo todas las colillas. Creo que tú entras y el lugar te transmite inmediatamente presencias y vibraciones. Y recortábamos los pedacitos del celular donde salían comúnmente mujeres. Estamos hablando de 12, 13 años y le estábamos teniendo las billeteras. Eran las pololas. Las noticias sobre el avance de las tropas aliadas en la segunda guerra mundial. Entonces todas esas cosas, esa información la venía a obtener aquí la gente porque no había diario, no había radio. El ferrocarril llegaba a las 3 de la tarde y llegaba la película. Allá partía yo a buscarla en carretilla. Cuando vi yo por primera vez la película Cinema Paraíso, en VHS, corrían lágrimas porque lo que vimos en la película era lo que vivimos nosotros aquí.